¿Quieres saber qué hacer con el desorden viejo que quieres reciclar? El Condado de Marion tiene una gran solución en su sitio web. Nuestra guía de reciclaje no es nueva, pero hemos mejorado nuestras búsquedas para hacerlo más fácil de reciclar. Hacemos que sea fácil. Ingresar el elemento en el cuadro de búsqueda, le daremos varias opciones donde el material puede ser reciclado. Usted encontrará la mejor manera de eliminar el desorden en su vida. Aprenda más sobre el reciclaje en mcrecycle.net. Gracias por ver el video.